Acceder desde la opción productos. También se puede acceder desde la opción ver más. Podemos ver todos los productos de la web. Vamos a la opción precio del producto. Nos direcciona a la página de precios del producto. Para licencias definitivas y licencias temporales. Nos dirigimos al producto a adquirir y le damos en comprar. Seleccionamos el idioma. Seleccionamos la moneda a pagar. Validamos la información sobre el pedido. Seleccionamos realizar el pedido ahora. Tenemos la opción de aumentar la cantidad del producto. Debemos completar todos los campos solicitados. Contamos con tres opciones de pago. Tarjeta de crédito. PayPal. Y cheque, pago anticipado. Simularemos el pago con tarjeta de crédito. Los datos ingresados de la tarjeta no son válidos. Solo es demostración. Y para finalizar le damos en la opción, comprar ahora. Nos informa la plataforma que se realizó el pedido. Para la confirmación de la compra, nos llegará un correo. Si el correo muestra que no se realizó la compra, el error es que la tarjeta no está activada para compras por internet, o no tiene el límite de línea para comprar. Una compra realizada correctamente, se confirma cuando le llega su comprobante de pago al correo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!